Las mujeres a veces, cuando están ilusionadas con algo, a veces se consuelan con canciones y se olvidan del querer. La mujer es la perdición del hombre. La mujer es la perdición del hombre. Son mentiras. Tan buenas que son, pero son la perdición del hombre. No! No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!